La ciudad de Andalucía Nosotros hicimos el camino hace dos años porque estábamos buscando un cambio. Haciendo el camino te das cuenta de que todo lo que necesitas cabe en una mochila y que lo que más importa es el trato con la gente. Queríamos vivir esta experiencia para siempre, tener un albergue y estar aquí día a día. Compramos una casa en Villafranca y hemos estado arreglándola. Siendo hospitalero convives con un número de personas todos los días y cada día con un número de personas distintas. Y tienes un ratito suficiente como para poder charlar con ellas y conocerlas un poquito mejor. En ese aspecto sí que te enriqueces. En el camino yo creo que la mente se abre y cambia tu forma de ver la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!